Bueno, pues ahora hace presencia nuestra modelo y como pueden observar, nuestra modelo trae un traje en el cual dentro del traje trae diferentes objetos que ustedes tienen que adivinar con los ojos tapados y con sus orejitas también tapadas. Que se suba la modelo aquí. Miren, ahí trae diferentes objetos. Entonces ustedes tocando nada más, utilizando sus manos, nos van diciendo, finalmente el que lo haga mejor va a ser el ganador. Muy bien, ahora sí, tápense los ojos y pónganse sus audífonos. Para que no puedas ver absolutamente nada, porque luego al público le da por gritar también, así que te pones los audífonos, Daniel. Ah, mi amor. ¿Tambayante? Sí, también. ¿Estás escuchando, Daniel? Perfecto. ¿Escuchas algo, Daniel? Donde tú quieras, ve tocando. Este, ahora sí, comienza el juego. ¡Corre tiempo! Ahí está Daniel, búscale. Y veme diciendo, ¿qué es eso? No sé qué. Ahí abajo, más abajo. Ahí, ¿qué es, Daniel? ¿Qué es? La flauta. Una flauta, dijo. Un tubo de hule espuma. Tubo de hule. Tubo de hule espuma. ¿Eso qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tómale sabor. Un exprimidor de naranja. Un exprimidor de naranja, dijo. Un patín. Ay, ¿qué otra cosa? O sea, como un chaleco salvavidas acá. Un chaleco salvavidas, dijo Daniel. ¿Qué más? ¿Qué más, Abayanti? Un chaleco o no. Un chaleco o no. Chaleco salvavidas. Se puede dar la vuelta también en nuestro modelo. Eso, ahí. Ahí va dando la vueltecita. Ahora sí, búscale ahí. Una llave. Una llave. Para abrir las... El coche, la llanta de coche. Un chilador. Un colador. A ver, para revolver así como... Un batidor. Un colador, un batidor. ¿Qué es esto? Un guante de béisbol. Un guante de béisbol. Un guante de béisbol. Un bellísimo modelo nuevamente. Ahí está. Un paraguas. ¿Qué estás agarrando, Daniel? Un paraguas, un paraguas. No sé, wey. Es que... Ah, unas ruedas. Después, una flauta. Unas ruedas. ¿Una qué? Como un carrito, algo. Una flauta. Dice que un carrito. Un carro con ruedas. Aquí hay unas ruedas. Bueno. Cuídale el antifaz a Damayanti porque se le está subiendo y... ¡Y tiempo! ¡Tiempo! Se acabó. Se pueden quitar el antifaz. Ahora sí. ¿Qué pasó, Daniel? Yo no sé qué agarró Damayanti que dijo una flauta. Sería una flauta mágica. Ay, pero qué flauto. ¿Qué flauta? Pero más... ¿Qué flauta? Bueno, ahora sí. ¿Nos puedes mostrar lo que traes ahí adentro? Te lo dije antes, sí. Ahí van a salir las cosas. A ver quién le atinó a más objetos. Una llave de cruz. Damayanti. Damayanti dijo llave de cruz. Aquí está. Sí. Ganaron por una. ¿Qué más hay por ahí? Este sí lo dije ya. Sí. Guante de béisbol. Sí, llevan dos. Y nosotros no llevamos ni una. ¿Un paraguas? ¿De dónde sacaste eso? Damayanti lleva tres. Vamos ganando. Dije Damayanti. ¿En serio adivinaste eso? Tiene buena mano, ¿eh? Así va, paraguas. ¡Un patín! Yo también dije un patín. Tú dijiste y era patín. Bien. Son cuatro. Sí. No, hombre. Fueron que está arrasando contigo. Daniel dijo una flauta. Vamos a ver si aparece la flauta. Parece que ya empecé a ver la flauta. Un teléfono. ¿Un teléfono? ¡Un teléfono! ¡No, no puede ser! ¡Dieta, Damayanti! No, pero ya. ¿Qué pasó? Ya no sigamos competiendo. Estamos dando una reproductada tremenda. Ya ganó. La flauta. La flauta. Estaba difícil, ¿eh? Mira, Daniel, lo que tú dijiste. Una flauta. Si yo dije un de este... Este dijo... Un tubo de hule espumas. ¡Sí! ¿Y saben qué dijo Daniel? Dijo un exprimidor de naranjas. Te dieron una paliza. Esto fue una masacre. La ganadora es Damayanti. ¡Sí! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Sí!